¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Chrono Cross. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, aunque bueno, también ha salido para todas las plataformas. Ha salido para Playstation, ha salido para Nintendo Switch, creo que está también en PC. Bueno, está para todas las plataformas, pero yo he decidido comprármelo en Xbox, ya que bueno, juego bastante más en esta consola. Y bueno, seguramente le saque más rendimiento aquí. Bueno, el tema es que, bueno, Chrono Cross fue anunciado hace un par de meses o así, como mucho, este remaster en un Nintendo Direct. Y a mí me sorprendió muchísimo en aquel momento que youtubers grandes, con unas cifras enormes, no supieran nada de Chrono Cross. Se quedaran como diciendo, ¿qué juego es este? ¿Esto qué es? ¿Chrono Cross? Esto no lo espera nadie, es una abazofia. Me sorprendió muchísimo, ¿no? En las reacciones que vi por internet y demás que no supieran que era Chrono Cross. Cuando realmente Chrono Cross, si llevas un tiempecito ya en el mundillo de los videojuegos, pues es uno de los JRPGs de la primera Playstation más míticos, podríamos decir, ¿no? Pero salió en el año 99 y la pena es que no nos llegó nunca aquí, a Europa. Se quedó allí y en inglés, ¿vale? Teníamos que importar o, vale, la piratería, ¿no? Básicamente. Yo lo llegué a jugar un año después, más o menos, en el 2000 y a partir de ahí ya no he vuelto a jugarlo nunca, nunca más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me acuerdo de algunas cositas, pero tengo muchas lagunas de este juego. Hace más de 20 años que lo jugué. Si no me acuerdo de un juego que jugué hace 4 años, imaginaos uno de 20. Tengo ahí algunos retazos que sí que me acuerdo, pero nada más. Bueno, esta versión HD lleva lo de Radical Dreamers, que Radical Dreamers fue como una especie de visual novel o novela visual o un juego tipo narrativo, con textos y algunas imágenes que salió en Super Nintendo, y que narraba, digamos, una especie de continuación de Chrono Trigger, o la continuación de uno de los finales de Chrono Trigger, creo, ¿vale? No estoy 100% seguro. Y a partir de Radical Dreamers apareció este Chrono Cross, que fue el juego ya hecho JRPG clásico de Radical Dreamers realmente, ¿no? Porque Radical Dreamers era una novela visual, era un juego narrativo así de textos, y Chrono Cross pues ya es un JRPG con sus combates, su exploración y demás. Para quien no lo sepa, Chrono Cross actúa como una especie de secuela de Chrono Trigger, y la historia no la recuerdo muy bien, la verdad, porque lo jugué en inglés y mi nivel de inglés era bastante malo, pero llevábamos al protagonista este que está ahí en el centro de la imagen, del pelito azul oscuro, más o menos, con el pañuelo en la cabeza, que se llamaba Serge, creo recordar, y trataba sobre mundos paralelos o realidades alternativas o algo así, ¿no? Nuestro protagonista viajaba a una de estas realidades y tenía que escapar de allí. Eso es un resumen extremadamente escueto. Y bueno, vamos a darle, si queréis ver la configuración, podemos poner el estilo gráfico clásico o el nuevo, lo vamos a dejar en el nuevo, o el tipo de pantalla, pantalla completa, con zoom o normal, lo vamos a dejar en pantalla completa, ¿de acuerdo? No vamos a cambiar eso. Y bueno, tenemos las músicas remasterizadas, no nos da la opción de elegir las músicas antiguas, digamos las originales. Y bueno, hay algunas cositas más que iremos viendo. Vamos a darle aquí y vamos a verlo. Por cierto, está en español. La primera vez que nos llega en español este juego de manera legal. Porque a temas de emulación y demás, pues ya podríamos jugarlo en castellano. Vale, vamos a ver la intro, que es mitiquísima, ¿no? Es brutal la intro. Y bueno, vamos a verlo. 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 Estilo Final Fantasy VII, VIII, IX, ¿no? De los que han hecho Square. Pues bueno, de ese estilo, ¿no? Modelados de personajes HD, música remasterizada, algunas novedades como poder acelerar el tiempo y todo esto. Vamos a pulsar un botón y vamos a verlo. Vamos a ver, nueva partida. Función de vibración, ¿sí? ¿Vale? Y aquí, aquí tenemos lo que viene siendo el grueso de esta remasterización. Porque, bueno, tenemos en el mapa, pues, podemos poner el menú y tal, en el combate. Y aquí, a la derecha, es donde vienen las cosas más o menos, que tenemos el modo lento, el modo rápido, sin combates aleatorios. Ojito, eso es bastante importante. Potenciadores de combate, combate automático para que los luchadores, bueno, para que los personajes luchen solos. Y volver a la pantalla de inicio. Bueno, está bastante bien. Es aprenderse esas cosillas, ir pulsando los botones, ¿no? Y ya está. Bueno, sí, era Serge, como se llamaba el tío. Bueno, confirmamos, no le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a jugar esta especie de prólogo, que era como un sueño o algo así, que tenía el personaje. Donde ya vamos a ver, pues, varios aspectos del juego, ¿no? Las escenas son sub-HD, ¿de acuerdo? No están remasterizadas ni nada. Están pixeladas al estilo Final Fantasy Remaster. Quiero decir, no... Si habéis jugado Final Fantasy VII, VIII o IX, están igual. Vale, en este epílogo... Digo epílogo, en este prólogo... Epílogo. En este prólogo nos va a dar tiempo a ver un tema de la jugabilidad y tal. Una cosa que no lo sabía la gente es que cada vez que jugábamos el prólogo aparecían personajes diferentes, creo. Creo. Vale. Vale. Dice, pero bueno, ¿qué pasa, Serge? Pareces preocupado. Preocupado. Ha llegado la hora. Ya no podemos echarnos para atrás. Molan esas tonterías de la traducción. Eh, vamos, Serge. Zapa. Ya verás, Links. Te vamos a dar tu merecido. Yo que tú me pondría a rezar, aunque te va a servir de poco. Jejeje. Muajajaja. Serge. Nuestro personaje era mudito, ¿verdad? Creo que sí. Vale, vamos a pasar a tener el control del personaje, supongo ya, ¿no? Sí, vale. Vale, tenemos el control. Y bueno, vamos a dar vueltas por aquí, porque yo desde este principio no me acuerdo mucho tampoco, ¿eh? No os penséis. Recuerdo que íbamos dando vueltas aquí, como muestras por esta especie de mazmorrita. Eh, ¿qué es ese cristal tan raruno? Será un interruptor? Leñe. Con lo cerquita que estábamos. Vale, no podemos acceder desde aquí, ¿no? Pues venga. Y bueno, la remasterización, pues se deja, se deja jugar, ¿no? Estoy notando que tiene algunas pequeñas ralentizaciones, ¿no? Algunos pequeños tironcitos. Pero bueno. Nada que moleste demasiado, ¿vale? Vamos a dar vueltas por aquí a ver dónde vamos. Porque yo, evidentemente, no me acuerdo de esto. Hay un murciélago. Estos son combates. Vamos a echar unos combates, ¿vale? Básicamente, pues, para que los veamos. Como, como era. Vale, ahí estamos. En los combates, eh, podíamos encadenar como ataques. Creo. Creo recordar. O me suena. Eh, estamos hablando de hace 20 años, tío. Vale, podemos defender. Eh, podemos cambiar de personaje, ¿no? Para atacar. Cada uno aquí, pues, tiene sus, sus turnos. Y esto me parece que es nuevo, ¿no? Tanto las imágenes, como estos menús. Me suena que esto no era igual, igual. Pero bueno, a lo mejor sí. Vamos a atacar al cibor aquel. Ah, míralo. Aquí están, ¿no? Vamos atacando. Ahí estamos. Y podemos hacer varios ataques. Oh, Dios mío. 16, me ha quitado. Venga, tírale. Claro, que nos podían interrumpir, ¿no? Porque los bichos atacaban en mitad de nuestros turnos y todo. Venga, ahí estamos. Vamos. Ahora mismo, a ver, podríamos elegir, pues, el máximo, ¿no? El máximo porcentaje todas las veces. Venga. Pero claro, creo que quitábamos menos, ¿no? Vale, podemos hacer algún ataque elemental. Vamos a hacer alguno, ¿vale? Vamos a hacer ese y un elemental. Que me ha cortado, evidentemente. Bueno, ahora metemos otro. Elemental. Bueno, ha muerto. No hemos podido hacer el elemental. Está igual. Pero bueno, básicamente es eso. ¿No? Podemos acelerar el tiempo, que no lo vamos a hacer ahora. Oh, Dios mío. No, no vamos a curar a nadie. Y bueno, ahí hay murciélago. Creo que podríamos luchar contra ese bicho también. Crono controlador. ¿Podríamos luchar con este murciélago? O a lo mejor me he fumado yo. Pero me sonaba a mí que sí. Bueno, da igual. Vamos a dar unas vueltas por aquí. A ver. A ver dónde vamos. Bueno, los escenarios prerenderizados, pues, estaban bastante guay, ¿no? ¿Aquí qué hay? Vale, ahí está el murciélago, ¿vale? Vamos a luchar contra él. A ver si podemos hacer algún ataque elemental o algo para verlos. Yo es que no me acuerdo muy bien cómo iba el tema del combate. Pero bueno. Tened en cuenta que hace 20 años y en inglés, ¿vale? Vale. Bueno, ha muerto el murciélago. Era bastante cutre. Es un combate por turnos, pero no es exactamente igual que un Final Fantasy, evidentemente. Ah, mira. Pues era aquí, joder. Claro, es que no sé si había otro camino, la verdad. Pero bueno, hemos cogido eso, que es como una especie de, no sé, interruptor. No sé qué coño es eso. Pero supongo que... Ah, mira. Hemos activado el elevador ese. ¿Por dónde subimos? Por aquí. Vamos a luchar contra este también, ¿vale? A ver si podemos hacer algún ataque elemental. Bueno, Serge no podemos ahora. Bueno, Serge no podemos. Venga, tírale. ¡Oh, Dios mío! Me ha quitado 20. Claro, es que era el porcentaje, ¿no? Típico que tenemos que rellenarle o algo así. Es que no recuerdo bien, tío. Tendría que jugar más, ¿no? Porque este prólogo ahora mismo no me... Vamos a hacer un ataque de mental, ¿vale? Todo lo que va a lanzar dos meteoritos gigantes a los rivales. A ver. Venga, vamos a hacer los meteoritos. Vale, que me ha gastado todo. Vale, todo el tema del... del PM este, ¿no? Bueno, vamos por ver la... No, por ver la magia. ¡Pimba! ¡Pimba! 121, muerto. Vale, pues venga. Esto teníamos un menú, ¿no? Ah, sí. Aquí es el menú. Equipo, objetos, estado, tal. Guardar, cargar partida, vale. Bueno, este es el elevador, supongo, ¿no? O portal, o teletransporte, o lo que sea esto. Es un teletransporte. Bueno, es un teletransporte barra elevador. Es una cosa rara. Eh, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué hacemos aquí? Vale, estamos arriba de la fortaleza, ¿no? ¡Hala! ¡Ahí va! Pero qué alto estamos. ¿Estamos flotando encima de esta cosa? ¿No os ha parecido como si vuestros cuerpos hubieran atravesado el suelo? Menudo fuerte. El fuerte, ¿qué? Lo que hay abajo, supongo. ¿Eh, Serge? ¿Eh? Serge es mudito. ¿Estás bien, colega? Te estás comportando muy raro. No sabemos lo que nos espera, así que ve con cuidado, ¿vale? Bueno, por lo menos la traducción es buena, ¿no? No estoy viendo cosas raras tampoco. El tema ese del fuerte. O qué fuerte. Es que no he entendido muy bien. O sea, ¿refiere a qué cosa más fuerte o el tema del fuerte de abajo, no? Vale, vale, vale. Esto era el final, ¿no? De este prólogo. Es un prólogo, tampoco es. Vaya, vaya, nuestro amigo Serge. Estaba durmiendo, creo, ¿eh? Creo. Serge. El nombre nunca me gustó, ¿vale? Pero bueno, se lo dejo porque es el que le pusieron. Despierta, Serge. Que no sé cómo se pronuncia. Serge. Serge. Es que yo digo Serge. Siempre le he dicho así, pero... Venga. Hora de despertarse, dormilón. Estamos en la casa esta, en la aldea. Como voy a desmoledarlo de los personajes, es mejor que en su momento. Aunque los escenarios tampoco se han matado aquí, ¿vale? No se han matado con los escenarios. Ojo que me está mordiendo el gato. ¿Qué estás haciendo, gatito? ¿Qué haces? Se me ha subido encima. Dios mío, quiere que deje de jugar al Chrono Cross. Dios mío. Bueno, vamos a salir de aquí, ¿no? Buenos... Oh, Dios. No me muerda. Dice, buenos días, Serge. Por fin te levantas. Ya ha amanecido hace un buen rato. Por cierto, ¿no se supone que habías quedado con Lina hoy por la mañana? Se ha pasado por aquí para ver si estabas listo, pero aún estabas con las sábanas pegadas. No deberías olvidarte de las promesas, como si nada. Las chicas pueden dar miedo cuando se enfadan de verdad. Vale, pues venga. Está lleno de gatitos, ¿no? Esto. Como el que tengo yo aquí detrás ahora mismo, que me está mordiendo. Bueno, la isla está muy chula, ¿eh? Evidentemente, el apartado técnico no es puntero ni nada de esto. Pero yo creo que es un juego que lo compensa con su historia, ¿no? Con los personajes. La verdad que sí. Pero vamos, si nunca lo jugasteis, a lo mejor os parece un poco arcaico. Os parece un poco que no es muy dinámico. O cosas así, ¿no? Ya sabéis que han pasado más de 20 años de su lanzamiento. Si no os gustaron los Final Fantasy de la Play 1, supongo que este no os va a gustar tampoco, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor sí. A mí sí que me gustó en su momento. Hizo que estaba en inglés, así que cuando tenga un hueco. Que estoy pasándome ahora otros juegos. Este va a ir de cabeza. Este va a ir de cabeza. Pero ya, seguramente, no sé si ahora o en el verano. Que es donde tengo más tiempo libre. Pero bueno, porque es un juego que es para echarle horas. Tiene varios finales. Bueno, es bastante extenso. Así que bueno, este es Chrono Cross en Series X. El juego, bueno, es lo que es. Es un remaster un poco post-justilla. Los típicos que te hace Square Enix. No es que sea ninguna maravilla, pero si no lo jugaste nunca. Y ahora es una oportunidad perfecta. Ha salido en todas las plataformas. Está en castellano, está en español. Y bueno, tampoco le podemos pedir muchísimo más. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!